Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo vídeo de Call of Duty Warzone Y nada chicos, os voy a traer en este caso pues un combo para la temporada 6 de Warzone Formado por dos armas, bueno que seguro que os van a encantar Tenemos por un lado la OTS, que bueno ahora mismo pues ya como ya sabéis junto con las MP5, PPSH Está ahí dentro del meta de distancias cortas Y lo vamos a combinar en este caso, he estado jugando con el CAR Y la verdad pues bueno que el CAR siempre ha sido también mi subfusil favorito Ahora está ahí a la par con el Swiss Y entonces pues he decidido combinarlas y la verdad que he estado jugando con ellas Y lo voy a recomendar un montón ya que tenemos el CAR para distancias lejanas que es muy fácil de usar Y luego la OTS para distancias medias y para las cortas pues bueno no tiene rivales, es muy fácil de usar también Entonces os voy a dejar en mi opinión los mejores accesorios para cada arma Y luego os dejaré en vez de una partida ya que pues luego a la hora de subir el vídeo estaré jugando en directo en Twitch con este combo Os voy a dejar pues los mejores momentos para que veáis como funcionan en partida pues estas armas ¿vale? Vamos a comenzar con el CAR y bueno aquí como siempre os digo el tema de los accesorios del CAR Tener en cuenta que está dentro de la pestaña de fusiles tácticos Entonces hay accesorios que simplemente nos dan ventajas que no tienen sentido ¿vale? Como por ejemplo el control de retroceso ¿vale? Ya que es un sniper pues no tiene sentido Así que vamos a comenzar en Bokacha y le vamos a poner el silenciador ligero Ya que nos da el silenciador de sonido tal cual y simplemente pone que nos quita el alcance de daño Pero como ya sabéis los sniper y el alcance de daño no tiene nada que ver ya que va a matar siempre de una bala en la cabeza independientemente de la distancia ¿vale? Y otra opción sería también el monolítico que según pues me dijisteis daba pues un 20 o un 30% de velocidad de la bala Así que bueno tenéis esas dos opciones Vale continuamos con el cañón y vamos a poner el tercero buscando simplemente la velocidad de las balas Ya que pues es otra de las ventajas más importantes junto con la velocidad de apuntado para los sniper Para que los enemigos cuando estén lejos pues las balas tengan menos caída y lleguen antes al enemigo Y calcular más fácil esa caída Ya que bueno alcance y control de retroceso como siempre os digo no tiene nada que ver con el sniper Pero bueno como está dentro de fusiles tácticos pues le ponen esas ventajas Así que equipamos el tercer cañón En cuanto al láser vamos a poner el único láser táctico para contrarrestar esa velocidad de apuntado y estabilidad pues bueno que nos quitaba el cañón En cuanto a la culata pues bueno vamos a poner la peine para aumentar la velocidad general de apuntado con la mira Y otra opción sería la de la hueca ¿vale? para que nos la aumente pero cuando vayamos corriendo ¿vale? al ir andando Entonces aquí también tenéis estas dos opciones Y en cuanto a la mira pues como ya sabéis yo le pongo la mira de precisión Pero bueno podéis ponerle la mira con la que más cómodos os sintáis Y también pues otra cosa que siempre os digo que le pongo le quito la retícula que tiene de la flecha ya que me molesta Porque justo se pone la flecha donde están los enemigos Y yo le pongo siempre la segunda ya que bueno es la mira tal cual de una cruz Y es bastante más limpia que la primera que viene del sniper ¿vale? Así que ahí tenéis la clase del CAR vamos con la OTS Le vamos a meter en bocacha el silenciador GRU ya que vamos a tener que combinarla con el sniper Pues hay que meterle un poquito de alcance para poder defendernos bien en distancias medias Entonces potenciemos ese alcance de año efectivo es decir que vamos a matar de menos balas cuando el enemigo esté un poco más lejos El control de retroceso vertical que nos va a ir muy bien en esos casos y tanto de cerca como de lejos Para que el arma se mueva lo menos posible y el silenciador de sonido para que no se nos vea en el minimapa Vamos con el acople le vamos a poner las puñeduras penas para controlar todo lo posible el retroceso De manera que se mueva lo menos posible y como ya sabéis la OTS es un arma muy fácil de usar Tiene cero retroceso y con este accesorio pues aún menos En cuanto al cargador pues este es uno del punto débil que creo yo que tiene la OTS Que es el tema de la munición tiene muchísima cadencia y tiene pues cargadores bastante pequeños El más grande como veis es el de 40 proyectiles Entonces vamos a buscar siempre pues la mayor velocidad de recarga al tener tan pocos proyectiles Así que vamos a equipar el rápido de 40 Vale continuamos con la puñedura trasera le vamos a equipar el vendaje de serpiente Para aumentar todo lo posible el tiempo de apuntado de manera que pues cuando nos encontremos cara a cara con algún enemigo Vamos a apuntar más rápido y ya de por si la OTS apunta muy rápido pues con este accesorio muchísimo más Y aquí pues tenemos varias opciones una opción sería meterle el láser y aumentar con la linterna de equipo tigre Tanto la movilidad como la velocidad de apuntado Otra opción también sería la culata de armazón KGB para aumentar la movilidad y la velocidad de apuntado también Pero en este caso pues yo le he metido al combinarla con el sniper el cañón vale el reforzado pesado Para tener un poquito más de ayuda en distancias medias vale Pero si lo que queréis es ir un poquito más agresivos con la OTS Le metéis el láser o la culata vale tenéis esas dos opciones Y nada las ventajas como ya sabéis llevo la sangre fría vale para que no se nos vea con la ventaja de explorador de combate Exceso de medios para llevar ambas armas y amplificado en este caso en vez de explorador de combate Ya que vamos con el sniper para cambiar de arma más rápido Porque a veces le dejamos a una bala con el CAR y tenemos que cambiar rápido con la OTS Y letalpo yo siempre llevo sentes en solitario y cuchillo en los demás modos para poder rematar sin gastar munición Y por supuesto el sensor de latidos para ver a los enemigos cuando no llevan fantasma Así que nada gente aquí tenéis el combo de CAR OTS Es un combo pues bueno que está rotísimo es muy fácil de usar y las dos armas son súper buenas Y lo dicho ahora os dejaré pues ser alguno de los mejores momentos con estas armas para que veáis como funcionan en partida Y nada podéis dejar un like vale para pues como muestra agradecimiento si os ha gustado el vídeo En comentarios cualquier cosa y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! UAV sin combustible. Volvemos para repostar. ¡Ah! ¡Muerto! ¡No! 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 ¡Todos deamba! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Gracias!